La compraventa de nombres y dominios como mis errores como inversor. Llegué tarde a la gran oportunidad de negocio que era comprar palabras de diccionario que denominaran sectores de negocio acabado en .com.es. En aquella época sí la viví, pero no vi la oportunidad de comprar esos nombres y dominios cuando estaban disponibles para comprar por un muy módico precio. ¿Qué ocurre? Que si vi el negocio al tiempo y me planteé vale, los grandes nombres y dominios ya están adjudicados. Entonces, ¿qué hago? Pues compro nombres y dominios, a lo mejor no de tan primerísima categoría, pero le doy contenidos, le creo una comunidad, le doy un tráfico, lo posiciono adecuadamente en buscadores y se lo vendo a empresas grandes de buenos sectores de negocio donde se tienen que transformar digitalmente y en aquel momento no habían pegado el paso. Como teoría estaba muy bien, pero el crear contenido de calidad que posicione bien, al fin y al cabo, no es barato. Hacer eso en modo factoría, fábrica, es muy complicado. Intentar mantener una rentabilidad al mismo tiempo que tienes que crear unos contenidos de calidad que valen caros, donde son unos nombres y dominios donde los compradores potenciales eran una banda muy estrecha de empresas que tampoco estaban dispuestas a pagar en aquel tiempo porque no lo veían. Entonces, pocas empresas, tenéis que apalancar un nombre de dominios varios años donde tienes que crear contenido de calidad para ya veremos si en un futuro me lo quieres comprar o no una empresa que quiera digitalizarse. Pues entonces el negocio pintaba bien, pero la práctica fue un tremendo fracaso. Así que una pena por mi experiencia con la compra-venta de dominios donde quería aportar un paro añadido de contenidos y usuarios y una gran comunidad a distintos proyectos. Habría que haberlo hecho mejor en aquel tiempo como inversor. Pero se aprende la lección y espero que este caso os sirva de interés. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.